Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3.14 Jesús dijo claramente, Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El amor es el vínculo perfecto, pero el amor también es una vestidura. Si nosotros estamos vestidos de amor, todo lo que hagamos lo haremos con amor y reflejaremos a Jesús, porque Dios es amor, Jesús es Dios, y el amor es el vínculo perfecto para poder unirnos, para que haya armonía. Cuando anteponemos nuestros intereses personales y no somos empáticos, no amamos a nuestro prójimo, entonces estamos dando un mal testimonio como hijos de Dios. Pero si aprendemos a amarnos, a pesar de nuestros errores y nuestras debilidades, y aprendemos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, entonces podremos unirnos verdaderamente. El Señor ha orado para que seamos uno. Esta fue la oración perfecta en el Getsemaní, y esta oración tiene respuesta cuando tú y yo nos amamos.